¡Suscríbete! Lunes 8 de agosto del 2022. ¡Qué gusto estar con ustedes! Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados son Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea. Se prepara una mesa de diálogo entre el gobierno y la legislatura. El tema de la crisis del IES debe ser parte de la agenda. Se ratificaron además casi en la totalidad del texto de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza I. Si posesionan o no a Raúl González como superintendente de bancos, son algunos de los temas que vamos a revisar. Además, nos acompañará el general Fausto Olivo, director de Talento Humano de la Policía, para revisar la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, cuyo debate Olivo siguió de cerca. Tal como quedó, ¿les sirve? Lo revisaremos más adelante. La actualidad. Los protagonistas. El análisis y la información. En Contacto Directo. Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia. El exguerrillero del M-19 tomó el mando como el primer presidente de izquierda en más de 200 años de historia de esa nación. Lo hizo en medio de momentos simbólicos, preparados como Chávez en su momento, Correa o Evo Morales. Gustavo Petro, a su llegada a la Plaza de Bolívar, saludó a los jefes de Estado y de Gobierno, delegados diplomáticos y otras autoridades, previo a la histórica ceremonia de posesión. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. A manos del presidente del Congreso, Roy Barreras, Gustavo Petro realizó su juramento. Y entonces, la senadora María José Pizarro, hija del fallecido Carlos Pizarro, exintegrante del M-19, le entregó la banda presidencial. A esto siguió el juramento de la vicepresidenta, Francia Márquez, y para ello Gustavo Petro dio su primera orden como jefe de Estado. Traer la espada de Bolívar. Esto luego de que el presidente saliente, Iván Duque, se negara a conceder el permiso, aduciendo motivos de seguridad, ya que se trata de la espada del Libertador, robada por la extinta guerrilla del M-19 en la década de los 70, y de vuelta en 1991, tras la firma del Acuerdo de Paz. Quiero que nunca más esté retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario, el Libertador, cuando haya justicia en este país. Recordó que trabajará en favor de la paz con los grupos armados. Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. Y pidió cambios en la política antidrogas. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los estados a cometer crímenes. Nuestro Estado ha cometido crímenes. El exguerrillero de 65 años ambiciona grandes reformas en un país con altos niveles de pobreza, desigualdad y una creciente violencia. El último sábado la Asamblea demostró que no solo cuenta con una mayoría de oposición, sino que esta mayoría puede incluso ser calificada. Ante lo cual, los vetos parciales de nada sirven. Así fue como se ratificaron en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, acogiendo solo una de las 21 observaciones que hizo el Ejecutivo. Esto a días de que inicie un proceso de diálogo entre estas dos funciones del Estado. Y vamos a abordar estos temas con Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea, legislador por Pachacútic. Buenos días, Darwin. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Un saludo para el pueblo ecuatoriano. La Policía Nacional ha señalado en distintas ocasiones que era necesario contar con herramientas, que es necesario contar con herramientas que les permitan ejercer de una mejor manera la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Con la ley que regula el uso legítimo de la fuerza que ustedes han aprobado, ¿responden de manera adecuada a ese requerimiento? Por supuesto que sí, Lenín. La Ley de Uso Legítimo de la Fuerza está aprobada en este momento. Es una herramienta que tiene la policía, pero más allá de ello, no solamente es un problema de ley que necesita la policía, y la policía lo sabe. Yo creo que no hay que mentirle al país. Lo que está padeciendo la policía en este momento es un proceso de falta de recursos económicos. Si no se le inyecta recursos económicos a la policía, si no la dejamos de ver una policía que anda en patrulleros que ya se caen porque no han ido al taller, porque más tiempo pasan en el taller, si tenemos una policía que tiene una pistola que dispara tiro a tiro, mientras los delincuentes andan con metralladoras que disparan 20 tiros, mientras él dispara uno, no vamos a ningún lado en seguridad en el país. Pero tampoco es que pueden enfrentarse abiertamente con la delincuencia, ¿no? Porque cuando lo han hecho, en muchas ocasiones, son llevados a procesos judiciales, y entonces por allí es que venía un poco el problema. A ver, los procesos judiciales siempre van a ver con esta ley, con cualquier otra ley, porque hay un tema de derechos humanos de por medio. El tema es que si al final del día el policía termina o no termina siendo declarado culpable, de los procesos que conocemos, que han sido quizás un poco escandalosos, como el de Cayambe, por ejemplo, uno de ellos, como el de Ambato, el otro de ellos, de todos ellos los policías han salido inocentes. Es decir, mañana, no porque tengan una ley de uso progresivo de las fuerzas, no van a dejar de ser acusados. A lo mejor alguien que se cree afectado, esperemos que las familias delincuentes no lo entiendan así, pero va a poder ejercer su derecho a reclamar, porque a lo mejor hubo un abuso de la policía. Pero al final del día lo que va a valer es que sentencian los jueces. No tenemos ni un policía, al menos en el periodo que yo recuerdo, sentenciado porque haya ocupado su arma de dotación para poder repeler a los delincuentes. Un artículo polémico, aprobado y ratificado por ustedes, Darwin contempla que la cadena de mando es responsable por los actos ilícitos que cometan sus subordinados, porque los policías también pueden cometer algún delito en el cumplimiento de sus funciones. Pero bajo ese principio, Darwin, si un asesor suyo comete un delito, entonces usted sería el responsable y así no deben ser las cosas. A ver, es responsable respecto de por qué ordenó eso. Se supone que quien comete un acto, quien sale a repeler, especialmente esto pasa un poco en el tema de la represión social. Aquí se mezcló, y parece que ese fue el error del Ejecutivo, se mezcló lo que es combatir la delincuencia con combatir la protesta social. Eso jamás debió haber estado. Cuando se concebió la ley de uso legítimo de la fuerza, jamás se dijo que iba a ir contra la protesta social. El momento que se mezcló se distorsionó todo, porque mañana un policía que le dispare a un ciudadano, como el que pasó en Pastaza, que le clavó una bomba lacrimón en el ojo, entonces, ¿quién se va a hacer responsable de aquello? Tiene que hacerse responsable la policía, la cadena de mando. Pero, ¿la cadena de mando o quién disparó? ¿Quién disparó? Porque al final del día la cadena de mando... Porque estamos asumiendo que la cadena de mando dijo vayan a matar gente, y eso no necesariamente es cierto. No necesariamente es así, pero que la cadena de mando debe saber controlar a la tropa. En este momento nosotros tenemos un ministro del Interior, por ejemplo, que decía que ya quería usar escopetas de perdigones. ¿Cómo toma eso a la tropa? ¿Cómo toma eso quienes están bajo su cargo? Que es decir, al final del día, ya en momentos que se ha llevado 18 días de paro y que le están diciendo, ¿sabe qué? Ya mismo le damos armas de perdigones para que salgan a matarlos. Entonces, es una provocación también de la cadena de mando. Yo creo que hay que saber controlar este tipo de cosas. Ahora, este desencuentro entre la iniciativa del Ejecutivo y la voluntad de los asambleístas, ¿cómo afecta a Darwin el proceso de diálogo que entre los dos poderes debería iniciar esta semana? Yo creo que no afecta de ninguna manera porque por encima de las diferencias que siempre van a haber, no es que estamos diciendo que porque ya mañana nos vamos a sentar a conversar dejamos las diferencias de un lado. De ninguna manera las vamos a tener. Creo que tenemos la asamblea y el Ejecutivo una visión de país distinta. Sin embargo, hay que respetar lo que dijo el pueblo. El pueblo dijo, yo quiero una asamblea de estas características y quiero un presidente de estas otras características y ahí ustedes pónganse de acuerdo para que nos gobierne. En consecuencia, es lo que vamos a hacer en medio de esas diferencias encontrar las coincidencias que sí las hay, que sí las hay, que las revisamos. Le voy a poner un ejemplo que incluso las revisamos a inicio del periodo del presidente Lazo. El tema de la ley de Oránica de Educación Superior. Se dijo que ese podría ser un punto de salida. Se dijo que ese era un punto de que nosotros podíamos encontrar coincidencias y las estábamos encontrando hasta que al presidente se le ocurre mandar un proyecto de ley en el que dice que hay que cobrarle el pre universitario a los estudiantes para la educación superior. Pero en fin, yo creo que las propuestas que él ha hecho se están analizando en la Asamblea Nacional. Yo creo que en el tema de salud tenemos coincidencias. En el tema de lucha contra la corrupción tenemos coincidencias. Es decir, hay coincidencias en este país por encima de todas estas diferencias que tenemos que a lo mejor ha habido, yo sí diría, un cierto grado de egoísmo de lado y lado de ponernos y sentarnos, de frenar un rato el acelerador de cada una de las dos funciones del Estado y poder decir aquí están las coincidencias. Un asunto rezagado desde hace tiempo es la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Darwin. La directora general subrogante del IES ha señalado que la entidad está agonizando y que es necesario hacer reformas. Lo dijo aquí y lo dijo también en el plano de la Asamblea. Recordemos sus declaraciones. Es necesaria una reforma estructural porque el IES cuenta con los estudios actuariales y tiene también diferentes alternativas técnicas y paramétricas que se podrían tomar para solucionar este problema estructural. Pero no es un tema del IES, es un tema que tiene que arreglarse en la Ley de Seguridad Social que está vigente desde el año 2001. Efectivamente, cinco o siete años y no se toman medidas, el sistema no va a poder sostener las pensiones de las personas que nos vamos a tener que jubilar en el tiempo. Al gobierno central, a la Asamblea Nacional, que por favor nos sentemos en meses de trabajo a solucionar este tema que es un tema que le representa al país. Cinco años, siete años pasan volando y de acuerdo a lo que señala la directora general subrogante, no habría ya dinero para poder responderle a los jubilados con sus pensiones. ¿Cuándo van a actuar desde la Asamblea? ¿Cuándo empiezan a atender este asunto que también es importante? En este momento se tramitan tres proyectos de ley de reforma al Instituto Condenio de Seguridad Social. O sea, en ese aspecto nosotros hemos tomado cartas en el asunto. ¿Qué es lo que propone el Ejecutivo? Hasta ahora no lo sabemos. Esperemos que en estas mesas de diálogo que vamos a tener lo sepamos. Pero por ejemplo, yo creo que también aquí hay que hacerle la verdad al país. Son ocho mil millones de dólares más o menos la deuda que tiene el Ejecutivo con el Seguro Social. La última propuesta de pago es darle 140 millones de dólares. Eso no le hace ni cosquilla el Seguro Social. Entonces también hay que pasar por un tema de responsabilidad de frente del Ejecutivo con el Seguro Social. Eso estamos hablando de jubilados, de gente que no tiene medicina, de gente que tiene de una u otra manera... Pero sí pasa por la ley Darwin porque resulta que esa deuda no es de ahora. esa deuda se la viene arrastrando desde hace tiempo y en gobiernos anteriores de manera irresponsable se intentó licuar esa deuda diciendo no, 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 ya no es tanto, es menos lo que debemos. Y no solamente eso, Darwin se hizo caja chica y es cosa que no ha ocurrido en este gobierno afortunadamente. Y una cosa más, se le empezó a meter bonos del Estado diciendo que supuestamente se iban a obtener beneficios de las inversiones que se habían realizado y hasta el día de hoy no se ven ni un solo centavo. Entonces, sí viene también un poco por el lado de la ley para ponerle orden a los gobiernos y que quien sea que venga más adelante no pueda pues usar alegremente la plata de los afiliados. Y además de sus inversiones, recordemos inversiones en cortinas de humo que al final del día no fueron inversiones sino fueron pérdidas para el Instituto de Coterno y Seguridad Social. Conozco perfectamente el tema del IES, pero mire usted, este es un tema también que pasa, bueno, digamos que pasa por ley, digamos que mañana reformamos la ley. No, no, pasa también por ley, no solamente. Vamos a aceptar qué pasa por la ley. Pero qué pasa si por ejemplo el mismo gobierno del presidente la sopuso como primer presidente desde el que inició el periodo del Instituto de Coterno y Seguridad Social a un ciudadano que fue denunciado por hacer mal uso de los fondos del Seguro Social. Lo denuncié como Darwin Pereira, lo denunciamos como Asamblea y el presidente al final del día, no sé si por nuestras denuncias por qué, lo terminó sacando. Pero si ponemos gente que le ha hecho daño al Seguro Social frente al Seguro Social, si tenemos uno de los locales ya 14 años ahí como representante de uno de los estamentos que tiene que estar ahí representado, imagínese, parece que no hay más personas en este país que pudieran sacar el IES adelante. Entonces prácticamente el IES va a seguir repitiendo los mismos errores, repito, con la mejor ley que le hagamos. Yo creo que hay que entenderlo, no todo en el país es falta de ley, vamos a hacer la ley, no hay problema, se la vamos a poner a disposición del Ejecutivo. El Ejecutivo a través del veto va a tener toda la oportunidad del mundo para poder decir esto no me gusta, esto me gusta, pero esperemos que no haga por ejemplo lo que hizo con la ley humanitaria que al final del día a estos médicos del IES, a los médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vetando la ley humanitaria prácticamente los liquidó y los dejó sin esperanza de que se da un nombramiento. En otro tema, Darwin, un juez de Yaguachi ha aceptado una acción de protección y dispone que la Asamblea posesione a Raúl González como superintendente de bancos. Antes, una jueza de San Borondón ordenó en cambio que la Asamblea se abstenga de hacerlo. ¿A qué juez le van a hacer caso? A ver, aquí la ley es clara, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y aquí lo digo como abogado. La ley establece que cuando hayan dos sentencias que se contradigan entre sí porque se contradicen en este momento, quien tiene que entrar a dilucidar no es la Asamblea, es la Corte Constitucional. Nosotros le vamos a hacer caso a la Corte Constitucional el día de mañana. Además de que los jueces deben entender que no nos pueden andar ordenando a la Asamblea Nacional. Nosotros somos muchachos de bando de la función judicial. Nosotros somos un poder que estamos para fiscalizarlos a ellos y por esto que están haciendo podríamos mandarlos mañana a la casa, a los locales y de hecho estamos ya en un juicio político del Consejo de la Judicatura. Tenemos un Consejo de la Judicatura que es una vergüenza para el país que no ha puesto en orden la justicia de este país y más bien aparecen en audios ordenándole a los jueces lo que tienen que hacer. Así que en consecuencia aquí en este aspecto afortunadamente... Pero ese tema supuestamente no lo iban a tocar en el juicio político. Y no sé por qué pero así lo determinaron dentro de la comisión que el tema de los audios no iba a ser materia de este juicio. A ver, eso es lo que andan diciendo ciertos asambleístas por ahí de que eso no quieren que se toque porque evidentemente les puede afectar intereses de alguien. Aquí no estamos para aceptar intereses de nadie. Va a llegar al pleno. Va a llegar al pleno. Lenin y usted me va a escuchar a mí topar este tema. Yo no tengo compromisos con nadie y el país debe saber la verdad. En el Consejo de la Judicatura hay funcionarios, hay vocales del Consejo de la Judicatura que le ordenan a los jueces como hace la sentencia. ¿Y quién le ordena a los vocales del Consejo de la Judicatura? Ahí sí nos preocupa un poco porque el Consejo de la Judicatura está casado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y prácticamente lo que vemos ahí es un secuestro del gobierno. Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea. Gracias por acompañarnos, Darwin, aquí en contacto directo. Lenin, muchas gracias. Muy amable. Buenos días. Y luego de la pausa volvemos con el general Fausto Olivo, director de Talento Humano de la Policía Nacional. ¿Se buscaba una ley que protege el accionar de la policía frente al nivel de violencia criminal que vive el país? Ya regresamos. La Asamblea Nacional le dijo que no a las objeciones que el presidente de la República remitió a propósito de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Aceptó la Asamblea solo una de 21 observaciones. Y a esta hora nos acompaña el general Fausto Olivo, director de Talento Humano de la Policía Nacional. Buenos días, general. Bienvenido a contacto directo. Buenos días, Lenin y buenos días con todos quienes nos escuchan esta mañana. Importante para nosotros comentar sobre esta ley aprobada por la Asamblea. General, ¿cómo califican a esta ley aprobada por la Asamblea? ¿Es una herramienta que va a facilitar su trabajo o en la práctica es una normativa que obstaculiza su labor? Bueno, en principio podríamos hablar de que la ley tiene efectivamente varios aspectos positivos. La mesa de seguridad ha hecho un buen trabajo en el sentido de incluso realizar visitas a instalaciones policiales, realizar disparos y algo entender la función y la forma como nuestros policías actúan. Sin embargo, al no acogerse estas observaciones que fueron pedidas desde la Policía Nacional, especialmente considerando la situación de inseguridad y del ambiente en el cual estamos desarrollándonos, esta ley podría tener algunos aspectos muy negativos, principalmente en lo que tiene que ver con la parte de seguridad ciudadana, la forma como el policía responde ante una amenaza letal inminente. Si bien la ley tiene esta dinámica de uso de la fuerza pero también en otro artículo mata esta amenaza inminente como en el artículo 5.d que habla de que la amenaza se materializa con el ilícito, eso hay que analizarlo y lo estamos verificando si es que hay algunos rasgos de inconstitucionalidad o alguna forma de reglamentar esta situación porque si es que la amenaza se materializa con el ilícito quiere decir que el policía no podrá hacer uso de arma potencialmente letal sin antes que se cometa un ilícito esto regresaría nuevamente a la antigua creencia de que el policía tiene que disparar una vez que hayan disparado contra él y lo que se busca en general es que la policía pueda hacer que los policías puedan hacer uso de fuerza letal de manera preventiva efectivamente el uso de fuerza letal es un uso excepcional la policía ha madurado muchísimo en el respeto a los derechos humanos y lógicamente nosotros tenemos que entender que los derechos tienen sus niveles y tienen la protección a la cual obedecen en primera instancia está el derecho a las víctimas el derecho a los servidores policiales que están trabajando con alto riesgo para su vida y también el derecho de los de los procesados el derecho del infractor sin embargo una exacerbación en derechos en nuestro país si genera muchos problemas nosotros tenemos 44 policías fallecidos más de 87 policías se encuentran en este momento enfrentando procesos han habido sentencias si han habido sentencias contra policías y es más han sido indultados por el señor presidente muchas de estas sentencias tenemos casos como el comando Velaztegui que inicialmente se le dio una sentencia absolutoria y anularon el proceso y nuevamente tiene que volver a enfrentar un calvario judicial jurídico precisamente porque la ley necesita ser precisa no ambigua necesita ser una herramienta para que el policía pueda defenderse ya en el proceso en la práctica ahora las observaciones del ejecutivo fueron rechazadas porque según no pocos asambleístas incurría en inconstitucionalidades sin embargo la policía ha señalado que los dotaba de herramientas que les permitirían afrontar de mejor manera el combate a la delincuencia ¿cuáles son esas herramientas que si contemplaban las objeciones del ejecutivo y que la asamblea finalmente decidió no acoger? precisamente se estuvo trabajando sobre el concepto de amenaza que es importantísimo es necesario que la amenaza no solo sea real sino también una amenaza percibida no necesariamente estamos hablando de subjetividad sino percibida en base del entrenamiento de nuestros compañeros de entrenamiento de nosotros como policías un entrenamiento especializado esta percepción necesariamente tiene que estar porque como vemos el ejemplo del policía que disparó a una persona que tenía un pico de botella en ese momento la actitud agresiva es suficiente elemento como para que el policía pueda sentirse amenazado y pueda hacer uso de su arma de fuego esto es importantísimo otro de los temas importantes y que no rasgan en inconstitucionalidad más bien están afectando los derechos constitucionales del policía es la detención del policía no se puede criminalizar la actividad policial un policía está ejecutando sus acciones de cumplimiento de su deber legal lo que la constitución el estado y la ciudadanía le exige al policía pero si el policía no podrá ser separado de su trabajo mientras no haya terminado el proceso legal en caso de que se inicie uno por un supuesto uso no legítimo de la fuerza eso está en la ley ha sido aprobado no un tema es de que no sea separado y otro tema es de que no sea detenido lamentablemente nosotros pedíamos de que se incluya un texto que ya está aprobado en el código integral penal que es una causal de exclusión de responsabilidad que el policía que cumple con su deber legal no comete delito esto está aprobado en el código integral penal y eso necesitábamos que se incluya en esta ley pues es necesario de que se le quite al policía de su mente el que va a ser detenido aun cuando esta detención se le dore con el uso de grillete y un arresto domiciliario no se puede desconocer que hay sectores en la asamblea que tratan de posicionar la idea de que la policía lo que busca es carta abierta para salir a disparar a diestra y siniestra contra todo el mundo y de eso no se trata le pregunto ustedes identifican en algunos sectores de la política de los políticos quizás la intención de coartar la posibilidad de que la policía pueda tener una actuación más efectiva en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado bueno son mensajes opuestos realmente nosotros hemos demostrado con hechos de que la policía es madura en la forma de actuar no hemos tenido casos de ejecuciones extrajudiciales ni casos de violación de derechos como se podría pensar nosotros realmente con el caso de Raúl Wong en el cual él pudo haber quitado la vida a ese delincuente no lo hizo porque utilizó su arma de fuego hasta que cesó la amenaza que eso es parte de lo que está y parte positiva de lo que está en esta nueva ley el policía tiene que actuar y disparar hasta que cese la amenaza para evitar de que se conceptualice una extralimitación en el uso de la fuerza solamente por el número de disparos ustedes vieron que hay casos en los cuales el policía tiene que hacer varios disparos hasta que esta amenaza cese no puedo dejar de tocar este tema porque es de interés nacional el tema de los narcos generales que se ha publicitado bastante y aparentemente solamente una arista del problema porque no son pocos los policías en servicio activo o pasivo que son detenidos colaborando con la delincuencia que se está haciendo al interior de la institución para controlar que el crimen organizado no penetre en ella y se lo pregunto a usted como director de talento humano si muy buena pregunta realmente nosotros como institución debemos resaltar la transparencia que siempre la hemos tenido nosotros pedimos que se realicen estos exámenes especiales a nuestras cuentas abrimos todas nuestras cuentas y este momento ha sido claramente establecido de que nosotros tenemos nuestros ingresos absolutamente justificados porque hasta el último depósito ha sido investigado y justificado totalmente en las cuentas del alto mando institucional tenemos entendido de que uno de nuestros compañeros posiblemente no llegó a justificar completamente y los montos no son exagerados tenemos entendido de que esto puede ser justificado ya en un proceso legal pero nosotros más allá de esto este principio de transparencia nos permite también exigir nuevas leyes necesitamos tener las herramientas suficientes para sacar de la institución a las personas que entran en corrupción o han actuado con el crimen organizado ¿Usted podría asegurar que el narcotráfico no se ha infiltrado no está dentro de la policía nacional? Bueno nosotros tenemos varios casos en los cuales se han detenido policías en actividades de narcotráfico el problema no va solamente con la acción lamentablemente los medios solo siguen hasta la detención pero pasan los años y este momento en talento humano tenemos el reingreso de personas que han sido detenidas o han sido sacadas de institución por corrupción o por cometer delitos estas personas están regresando porque precisamente esta exacerbación de derechos que tenemos hace de que no tengamos las herramientas suficientes como Estado para depurar las instituciones o sea ustedes lo sacan general y por orden judicial general para dejar bastante claro esto ustedes lo sacan dentro de investigaciones internas por detectar irregularidades y luego por orden judicial ellos son reincorporados a la policía así es tenemos varios casos en los cuales la administración de justicia retorna y con todos sus derechos a personas que han sido separadas de la institución Fausto Olivo general de la policía nacional director de talento humano gracias por acompañarnos general aquí en contacto directo una pausa y volvemos y aquí termina contacto directo pero la información continúa en televistazo en la comunidad que tengan todos un buen inicio de semana de semana y de semana de semana y de semana